qué tal mi gente estamos de nuevo por aquí esta vez le traemos un vídeo súper interesante este vídeo es para aquella persona que tiene su iphone 11 12 guardado así en un armario y que no pueden hacer nada con él en este vídeo le enseñaremos la solución para eso ya que con este método podrán usar el teléfono al menos para ver vídeos entrar a las redes sociales entrar a google y buscar cualquier información en fin darle cualquier tipo del uso obviamente no completo sino un uso para que no esté ahí guardado como quien dice el método es súper bueno y como ver no servirá para algo ya que con ese teléfono ha sido bloqueado específicamente desde 11 hasta el 13 no se puede hacer nada con ellos pero con este método obviamente si se puede ahí comprobamos que tiene icloud el teléfono como vieron ahí si lo tiene entonces lo que haremos será lo siguiente ya que el teléfono está conectado a wifi lo que tenemos que hacer es dejar el botón de encendido presionado y nos saldrá este menú le daremos a más configuraciones de wifi entraremos a wifi que estamos conectados ese es el mío entonces entraremos donde dice configurar dns está en automático entraremos y borrar y le daremos a manual primero luego borraremos el servidor dns que está por defecto lo eliminamos y entonces lo que lo que haremos será agregar este código mejor dicho este dns es cientos ciento cuatro puntos ciento cincuenta y cuatro puntos cincuenta y uno punto siete ahí agregue uno de más pero no es 71 es solo siete al final después del punto como ven ahí ahí lo puse bien lo corregí en pantalla entonces lo que hacemos es darle a guardar y ya con eso estará listo lo que tenemos que darles atrás y voy a comprobar de nuevo que tiene la cuenta para que vean que el mío es el mismo celular como ven es el mismo celular ahora lo que hacemos es apagar el teléfono lo que tenemos que hacer es presionar el volumen abajo y encendido para poder apagarlo ya que no es igual en los otros solamente que darle a el botón de power y se apaga bueno se apaga no sale el menú de apagar y entonces esperamos que se reinicie y ya verán lo interesante que es entonces ya está casi encendiendo entonces ahora cuando encienda lo que tenemos que hacer es muy sencillo entonces ya encendió agregamos el idioma y le damos a la región que tú quieras no importa qué región no importa cuál sea yo elegí la que yo quiera y no importa lo que ustedes elijan así que no se preocupen por eso entonces elegimos el wifi que ya configuramos que es el de nosotros y ya verán lo que nos saldrá como les dije esto está disponible para todos los teléfonos no tiene que ser 11 12 o 13 pero como se le puede hacer un bypass normal es mejor hacerlo con los 11 en adelante entonces ya nos saldrá este menú aquí vemos ya las opciones que tiene algunas configuraciones que reloj calendario eso ahora mismo no nos sirve para nada pero lo importante es esto internet redes sociales media entramos internet podemos entrar a google ahí buscamos en google ya verán que si se puede se puede navegar con este teléfono a pesar de tener iclo como ven ahí y escribir suscríbete si ves esto ya sabes darle like al vídeo y comparte eso nos ayuda mucho entonces para darlas atrás no sale la flechita normal ahí sale la flecha podemos seguir buscando entonces le damos a media que ahí está youtube nos manda directamente a la página de youtube es lo mismo como si lo escribieramos en google no es algo como diferente pero así es un poco más rápido entonces ya saben pueden también entrar a instagram y facebook cualquier red social también algunos juegos que se pueden jugar de forma online y así sucesivamente como ven ahí no puedo agregar el audio ahora para que no se escuche mal mientras estoy grabando también entonces ya saben si este vídeo les sirvió compártanlo comenten y suscribanse así sabré que valió la pena subir este vídeo y ya saben gracias por visitarlos no